Buenas noches, señor Buenas noches, señor Para que aclaremos esta situación Porque ya no aguanto más este tormento Que me está inquietando a mi corazón Que me está inquietando a mi corazón Tú me tienes, señora, embrujado Y al mirarte suspiro por ti Y me siento tan ilusionado Que mi anhelo es estar junto a ti Ser amor lo que estamos sintiendo No te importa que tú tengas dueño Si tú mandas en tus pensamientos Nadie puede impedir tus deseos Por eso, señora, yo vine esta noche Para que aclaremos esta situación Porque ya no aguanto más este tormento Que me está inquietando a mi corazón Que me está inquietando a mi corazón Por eso, señora, yo vine esta noche Para que aclaremos esta situación Porque ya no aguanto más este tormento Que me está inquietando a mi corazón Que me está inquietando a mi corazón Que me está inquietando a mi corazón